Si es amigos, la candidata expresidencial, Luisa González, presentó una carta de solicitud a TC para que se disculpe por el cuadro adulterado que publicaron en sus redes sociales tratando de alucinar una relación de Colón Pico con el expresidente Rafael Correa, amigos. Esto es lo que tenemos para ustedes en este video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí en su espacio, Región Nueva News Extra. Así es, señores, Luisa González vio una carta interesante a TC Televisión. Como ustedes saben, en estos tiempos y como lo hemos manifestado ya en otros videos, estamos en un año electoral. Es un año donde ahora la intención es de manchar por donde sea, por donde sea, la imagen de la revolución ciudadana. Ok, y lo hacen directamente y lo interesante es que lo están haciendo con, miren, con un canal de televisión que es manejado también por el gobierno y con fondos públicos. O sea, utilizan los propios fondos del Estado para hacer estas campañas contra sus opositores políticos. Qué interesante, ¿no? Pero bueno, Luisa González en su cuenta ex manifestó, la verdad debe ser un derecho humano y primar ante todo. Al amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación, es solicitado a TC Televisión la ratificación y disculpas públicas por la publicación en el noticiero sobre la noticia de la recaptura de Colón Pico con una foto montada de Rafael Correa en el lugar de los hechos. La imagen fraudulenta es agraviante en contra de la revolución ciudadana y de nuestro líder, el que tiene la mayor aceptación del pueblo ecuatoriano. Los medios de comunicación deben ser garantes de los derechos de comunicación de su audiencia y no pueden confundir su oficio con finalidades políticas e ideológicas, dice Luisa González. Pero, ¿qué dice en la carta específicamente? Eso es lo que les vamos a leer a ustedes, amigos, en esta nota. Bueno, la carta dice... Señores, canena de televisión, sea canena 10, sea televisión. De mi consideración, sea Magdalena González Asivas, en calidad de presidenta del movimiento político Revolución Ciudadana, me dirijo a ustedes para exponer y solicitar lo siguiente. Según el artículo 22 de la vigente Ley Orgánica de Comunicación, todas las personas tienen derecho a la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación, sea verificada, contrastada, apreciada y conceptualizada. El día 22 de abril de 2024, en la red social X, antes Twitter, la cuenta oficial del noticiero ETC Televisión publicó la noticia de la captura de Colón Pico, una fotografía que incluía un montaje perverso en donde aparece la foto del expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, el lugar en donde se escondía el delincuente recapturado, como ustedes pueden ver. Y ahí les muestran las fotos, incluso. Como es de conocimiento, hace 12 años que el gobierno de la Revolución Ciudadana, exactamente, la madrugada del 13 de marzo del 2012, el delincuente Fabrión Colón Pico fue aprendido por primera vez. El gobierno de Lenín Moreno se le otorgó la prelibertad. Posteriormente, Colón Pico fue procesado por otro delincuente. Regresó a la cárcel y el 8 de enero de 2024, en medio de un abril del Ecuador que ha vivido en los últimos meses, ocurrió una fuga masiva de 32 reclusos peligrosos, entre los que se encontraba Fabricio Colón Pico, luego de evadir los controles penitenciarios a cargo de este gobierno en la cárcel de Riobamba. La noticia publicada por su medio de comunicación sobre la recaptura de Colón Pico, usando una foto alterada digitalmente para implantar una imagen del expresidente Rafael Correa en el escondite del criminal capturado, carece de toda rigurosidad periodística y sobre todo denota la malicia de su informativo y del irrespeto a su audiencia. Es evidente que Televisión incumplió los parámetros de verificación y precisión establecidos en la ley orgánica de comunicación, pues ha difundido una imagen falsa, cuya escena nunca sucedió y tampoco publicó con exactitud los elementos noticiosos, cautetivos y cualitativos que integran los hechos ocurridos, dice el dato. En virtud al amparo de lo dispuesto, en el artículo 23 de la ley orgánica, la rectificación y las debidas disculpas públicas por la publicación del lunes 22 de abril 2024 en la cuenta oficial de El Noticiero de TC Televisión en la red social y que contiene una imagen fraudulenta y agraviante en contra de la organización a que represento de nuestro líder y el ex presidente de la República Economista Rafael Correa Delgado, que goza de la mayor aceptación de nuestro pueblo. Sin perjuicio de las acciones judiciales que nos asisten, la norma referida dispone que los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de realizar o publicar, según el caso, de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y espacios, las rectificaciones que hayan en el lugar en el término de 72 horas contadas a partir del presentado el reclamo por escrito por la persona afectada. Los medios de comunicación deben ser garantes del ejercicio de los derechos de información y comunicación, pero no pueden confundir su oficio con finalidades políticas e ideológicas. Lamento mucho que un medio de comunicación de tantos años de trayectoria en mi país como TC Televisión incumpla parámetros mínimos de periodismo con la adulteración de una imagen que busca dañar a nuestra organización política, pero sobre todo engañar a la audiencia con información malintencionada, no verificada e imprecisa, dice así el comunicado de Luisa González, presidenta del movimiento político Revolución Ciudadana. Así es, amigos. Y como ustedes ven, amigos, esa es la situación. Y no nos sorprende que esto, que aquí va a existir más, después más de este tipo de situaciones, digámoslo así, que más medios de comunicación, intencionalmente, maliciosamente, se quiera tratar de relacionar a miembros de la Revolución Ciudadana, porque como lo hemos dicho ahora, ¿cuál será el pretexto que tienen ellos? En estas elecciones, para tratar de inculpar por cosas que personajes dicen que, por ejemplo, en las elecciones pasadas, que eran innatos, que eran lo máximo, y después resulta que salen en chats de narcotraficantes, y se lo quieren echar a la Revolución Ciudadana, luego de tremendas conmociones sociales. O sea, ¿qué será lo que se van a inventar ahora para inculpar a este grupo? Porque al parecer ya se les está acabando cada vez más el discurso de todas las culpas de Correa, ¿no? Entonces, es una situación bastante interesante, delicada, de lo que está viviendo nuestro país. A mí, ¿ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Saludos. 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 Saludos.